Hola amigos, ¿cómo están? La siguiente semana es el Día de las Madres. Entonces, yo tengo la tradición de siempre subirle el desayuno con un cafecito y un juguito naranja. Entonces, hoy les voy a enseñar a hacer una torre de hot... una torre... Una torre de hot cakes con relleno que parece pastel. Va a estar súper rico, súper bonito, les va a encantar, está bien fácil. Y a sus mamás les va a fascinar. Bueno, vamos a empezar. Vamos a necesitar una taza de harina para hot cakes, un tercio de taza de crema agria, una taza de leche, un huevo y una cucharada de mantequilla derretida. Y vamos a agregar todos los ingredientes a la harina y los mezclamos con un guis. Ahora los vamos a cocinar en el sartén. Ponemos un sartén de teflón a fuego medio y le embarramos mantequilla. Después ponemos un cuarto de taza más o menos para cada hot cake. Cuando se vean burbujitas en la superficie es que es hora de voltearlo. ¡Hola! Vean qué cosa más deliciosa. Les van a salir entre 6 y 8 hot cakes más o menos. Ahora vamos a armar nuestra torre de pancakes. Vamos a poner un pancake, nutella, crema batida, fresas y así consecutivamente hasta que se haga una torre. Ponemos nutella. Crema batida. Puedes usar de este tipo que venden en el mercado o puedes batir la tuya con crema para batir y azúcar. Le ponemos fresas rebanadas y yo le puse muchas porque es mi parte favorita. Y así vamos a ir armando la torre. Si te quedó alguno más chiquito lo puedes poner en medio para que no se vea tanto. Y después de la tercera capa vamos a poner la nutella cuando el hot cake está bajo para que no se nos aplaste toda la torre. Así seguimos armando y enderezala poquito con tus manos si se te mueve tantito. Luego le vamos a meter un púmpate grueso por el centro para que no se nos mueva. Luego ya que midieron hasta donde lo sacan. Van a ver la marquita donde está. La cortan. Y lo vuelven a meter. Bueno, luego le vamos a poner miel de maple. Y leche condensada. Yo toda mi infancia comí pancakes con leche condensada. Así. Y finalizamos con más fresas enteritas encima. Bueno, después yo le voy a poner este recadito que dice feliz día mamá. Escrito en gis. Así. Y vean que bonito. A mi mamá le va a encantar. Recuerden felicitar a sus mamás. Chiquiénlas mucho. Quierenlas mucho. Que sea el mejor día de sus vidas. Y háganle este pastel de desayuno en la mañana, el día de las madres. ¿Ok? Yo le quiero decir a mi mamá que la quiero muchísimo. Gracias a mi mamush. Porque me quiere mucho y hace muchas cosas por mí. Yo te quiero mucho. Bueno, y felicidades a todas las mamás. Gracias por todo lo que hacen por nosotros. Los quiero muchísimo. Mamás y todos, suscríbanse a mi canal. No se les olvide. Comenten si les gustó este video. Mándenme las fotos del día de las madres de cómo les salió este pastelito. De Hot Cakes. Síganme en redes sociales. Denle like a este video. Los quiero mucho. Y los veo hasta el próximo video. Muah. Bye. Happy Mother's Day.